Humor no acto para personas sensibles. Mamá, mamá. Mamá, mamá, me compras una caja. ¡ACHE TU MADRE! ¡ME VOY A LA MIERDA! Te decida. Lo que quiero es una caja, Betis. La usaron es con qué es eso que viene con stickers. Caja stickers. La usaron es stickers. ¿Qué es eso stickers? Stickers. Strokes. Strokes o sex. Strokes, eso no es suerte. Strokes, ese ha. Ag..... C кв.. Creee.. AApp Rrr....... Rrrrrarme Mamá, mamá. EJJJJJJJJJJJJJJ F45 Felicitaciones señor PITOT No, no me dieron el... PITOT no lo pude estaciona. El de tofalo no es COplayer, ye que dame lo seeno. Si, bien, bien por arriba lo pasoo. Bueno, algo tuviste que haber hecho bien. La marcha atrás, sas. Ahora con los precios de leyes Bajes de Farpoint Las leyes que más te gustan A 15, 25 y 35 pesos Dale like, suscríbete y activa la campana Para no perderte ningún video Gracias por ver el video